Hey, que pasajitos, todos a... Hey, que pasajitos, aquí no había parques, aquí, todos aquí, todos aquí En PlayerUnknown's Grounds, y bueno chicos Estamos aquí jugando un poquito de Pug Vamos a estar jugando un poquito, un poquito de este gran de esos juegos Ya saben como se llama Y nada, vamos a estar aquí jugando, vamos a estar pasándola bien Vamos a estar aquí hablando, conversando Con ustedes, como lo hacemos básicamente todos, todos los... Cada semana Entonces nada, estamos aquí en un nuevo video Y el día de hoy vamos a estar aquí, vamos a estar aquí señores Conversándoles Que literalmente Hablándoles en una conversación, ya que sé que llegué un poco tarde Es que he tratado de grabar varias veces Pero no me da Entonces ahora sí, ya Ya se arregló Y nada Vamos a estar aquí conversando Un poquito de la nueva colección Que salió de Fortnite Porque hablando de Fortnite, yo estoy en un nuevo video de Fortnite Que ya van a verlo Muy pronto, muy pronto Lo voy a subir Y va a estar un poquito chévere Acá Y nada Vamos a poner esto Entonces hubo un nuevo video de Fortnite Y es que ya me cargó Y quiero traerles nuevos videos de juego Porque ya saben que yo con el Fortnite me llevo muy bien O sea Llego un montón de kills Todavía haría una win Porque así yo voy Todavía yo no gano Todavía yo no gano Porque soy demasiado Easy 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 O sea no soy easy Pero O sea no sé por qué no gano O sea Es muy raro porque Como ustedes saben Hago kills Muchas kills O sea me hago demasiadas Yo diría Pero bueno Ya es otro tema Que pronto Pronto quiero subir Luego de videos Tratando De ganar O sea Espíritas de Fortnite Porque Saben que yo Con Fortnite O sea Me va bien Y como lo han optimizado Lo han optimizado Señores Como lo han optimizado Ahora si puedo subirlo Y no tengo Ni un problema Porque Antes me iba un poquito Y ahorita No me va a lag O sea ahorita Me va a 90 FPS O sea Vamos a quitar mucho Entonces Bueno Vamos aquí jugando Un poquito de Pug Vamos a hablar un poquito De la actualización Que han traído Porque han traído Una actualización Que realmente Yo Me quedo muy Pero muy Tonto Porque Ya sé que han subido Videos de eso Yo quería ser uno De los primeros De subir la actualización Porque Han traído cosas Interesantes Porque no han traído Han traído cosas Interesantes Porque Es importante Saber Que han traído Para El futuro Traerles Más información Porque Si no Van a decir Que solo fue Una huevada De que han Pensado Pesaba Un giga Un giga Pesaba La cosa O sea No era poco Era Era una cantidad De tan decente Entonces Lo que yo he dicho Es O sea Lo que yo pienso Es que Literalmente Lo han optimizado Lo han optimizado Un poquito mejor Porque ahora Al cargar Me demora menos Que antes Antes me paraba Un siglo Y ahora me demora menos Porque Como ustedes saben Antes Tú tenías un arma Cuando esperabas A que todos entraran Tenías un arma Y disparabas Así Todo a lo Cholito Y ahora no Ahora tú ya no tenías armas En el inicio O sea En el inicio Me refiero a Cuando estaba ¡Scarra! 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 O sea Ya no tenías armas Como era antes ¿Se acuerdan? Que Antes en el inicio Cuando esperabas A que iniciara la partida Aparecían unas armas Y Que ahí es una zona O sea Estás en una zona Pues ahora ya no es así Ahora es diferente Ahora Básicamente Tú Tienes Esperas Nada más Esperas Caminas Así Haces lo que te guste O sea Haces lo que te da la gana Y necesito de rato Que Que entra la gente Si no No Pero Básicamente es eso Y básicamente Han agregado eso Han agregado Diferentes ¿Cómo se llama esto? Diferente Han optimizado un poco más En los autos Porque antes los autos Se les ha llevado un poco Ahora han optimizado Un poquito Un poquito No es mucho Y nada Eso Eso es nada más Básicamente Realmente ahora Tú cuando apareces Ya no es solo una zona Porque se acuerdan Que antes aparecías Acá Acá No Acá Ahí aparecías Ahora ya no ¿Para dónde se aborde? Uff Tengo que ver No sé El Antes tú aparecías En una zona específica Y ahora ya no Ahora aparecías En diferentes zonas O sea Diferentes zonitas O sea Ya no es Todo es aleatorio La zona Entonces Está más o menos Está más o menos Porque No es que Sea muy importante Esta nuestra sesión Porque no lo es No lo es señores No lo es No es importante Solo lo han optimizado Como Ahí sí está bien Porque realmente Lo que tratan de este juego Es mejorar la calidad del juego Porque Como ustedes saben El juego No es que sea la mejor Optimización del mundo ¿No? Eso todos lo saben Entonces Chicos 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 Hay que movernos ya Mira dónde estamos Nosotros Mira Hay que movernos Estamos un poco tarde Así que Nada Movernos Tenemos un scar Tenemos una UMP No No Una acá Vamos decente Señores Vamos decente Y nos vamos Joder Que alto ¿No? Oh Vamos a ir con cuidado Por si acaso Epa No me cargó el mapa Literalmente Salió mil maravillas ¡Uuuh! ¡No! Ahí Uf Es que Literalmente Vieron esa maravilla Epa Ya Vamos a poner encima Para poder Entrar mejor Tengo cuidado Cuidadito Es que Mira Tengo cuidado ¡Uuuh! Es que Ya ves Es que Tú ya ves ¿No? Es que O sea Literalmente Voy con cuidado Pero una Si sale volando O sea No es que Es la moto Más rápida De mi juego O sea Yo también Eso es otro tema Debería Mejor arreglar Un poquito Eso Porque Literalmente Te No controlan Bien eso O sea Es la moto Más rápida No debería ser O sea Debería ser Como un Dacia O uno de esos Pero no una moto O sea Si Si pues Si pues No Si pues ¿Dónde está el puente? Me lo pase No tiene un puente A ver si no hacen control Porque normalmente Acá hacen control ¡Uuuh! Vámonos Vámonos De frente Por la carretera La carretera Nos deja Nos deja La zona Esto es roso Así que Con cuidado No No Sabía 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 que iba a ver Alguien Porque siempre hay O sea Siempre hay mangos Que se quedan ahí ¡No! ¡Uh! Como vamos A ver Vamos por todo el campo Vámonos A acá Vámonos Vámonos La moto Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Vamos a una bebida Necesario Y vino para la salud Señores Esto Pues bueno Ya ven Ya ven Que Hemos aguantado No me esperaba eso Eh Toma por sorpresa Esta mira No necesitamos El bidón de combustible Tampoco Ok Ok señores Literalmente Hemos llegado Hemos llegado bien De sobra Lleva de sobra Porque Es una moto Es la vehicula Más rápido de juegos Ya me entiendes A donde voy Y chicos También les quiero decir Que pronto Por lo pronto Eh Como en unos días Morzalo Mi queridísimo amigo Mi amigo Mi brother Mi pata del alma Pez Eh Literalmente Me va a hacer Una Mejores momentos De mi estar Inmending Twitch Que hice el otro día Que Salió Súper Súper Bien O sea Literalmente Nos pusimos A reaccionar A videojuegos A A Juegos estos De O sea A mis videos Antiguos Hace Tres años Y Literalmente Nos matamos De risa Y Literalmente Epa Epa Esperate Luego les Les cuento Ya Literalmente Nos matamos De risa Y Me decidí Por Hacer los mejores momentos O sea Me dijo Que si Iba a hacer Los mejores momentos Como que Ah buena 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 Me he hecho un buggy Ah Hay gente al fondo Esto es una vida Entonces Básicamente Básicamente Es eso Básicamente Un Básquetbolista Que Se ha ido en equipo Y Quiere hacerle así Su Su Regreso a casa Literalmente Entonces Eso es Básicamente Eso lo haría decirles Y nada Realmente Este Baby Y el logo Me han quedado Super bien Le han quedado Muy pero muy bien Ya que como ustedes saben La intro Es una combinación De es Prado Con Azul y blanco Entonces Queda bien Queda bien Voy Mucho bien Para eso Entonces Si es que pronto Ven videos Con este nuevo app Que lo voy a tener Por buen tiempo Realmente No lo quiero dejar O sea Lo quiero tener Así Así Y Realmente Muchísimas gracias Por el anterior video De bug Realmente Llegó una cantidad Super grande De likes O sea 7 likes Uff Yo me quedé muy loco Cuando vi la cantidad De likes Yo me quedé como que Muy sorprendido Ya que Como ustedes saben Yo no soy Un buen jugador de bug Todos lo saben Que literalmente Que haya que llegado A esta cantidad De likes Y de visitas Porque llegó ya 50 visitas 50 50 Ahorita le dejo una imagen Si no Es que yo todavía Ni me la creo Literalmente Va a venir No pasa de frente Pero bueno Literalmente Les agradezco mucho Por el apoyo Que está teniendo El canal Realmente Los estermines Están llegando Bueno viewers En twitch Hemos llegado A tener 4 viewers Haciendo un ratito Y En youtube Hemos roto Nuestro record En el directo Que no se Resubio Porque Tenía demasiada copia Raya Digámoslo así Entonces Literalmente Así va a ir El tema Literalmente El tema Del canal Está yendo Super bien Ayer hice un aviso De LifeStreaming Porque hice un streaming Duró 3 horas O sea Porque antes Que estamos Haciendo Buenos streamings Literalmente Continuemos con eso Podemos hacer Web Futuro Queda un mes Para algo Que les quiero mostrar Eso también Les quiero decir Queda un mes Un mes Un mes Que cuando vean Luego les pasaré Dejaréis mi Mi esto Ya verán Ya verán Quiero que lo vean Es una recopilación De algo Que quiero hacer Voy a hacerlo Voy a empezar Haciendo desde hoy día Literalmente Porque es un proyecto Que quiero hacerlo Ya que No quiero contarles Es un proyecto No se les puede decir Nada más Proyectito Y nada Realmente En el plan de la cámara Ya sé que A mi es fácil Mira la cámara Básicamente Yo puedo mirar la cámara Si es todo casual Y no tengo Ni un problema Pero bueno Hay temas Que también Ustedes se quedan Muy tontos Así Se quedan tontos Pero se quedan muy Un poco raros Porque Un poco raros Porque es en que Nadie mira la cámara Nadie mira Yo soy de los raritos Que miran Un tipo Welcome to the house Vamos a disparar Porque ya saben Que Está a varios metros Y yo Es que no tenga La mejor Pontería El empujo Mañana chicos Van a ver un video De Fortnite Quiero subir videos Semi diarios Semi Porque no saben Que no soy de Subir videos Porque ya me entro La huella Me entro la huella De subir videos Joder Tengo el grano Acá que me está picando Y es un grano Wow Es un grano Esto bien feo O sea Me está saliendo grano Feo Y mi cara se pone grasosa Aunque me haya baño O sea O sea O sea O sea Es Eso también es caloría Mucha caloría Si Pero literalmente Me está saliendo mucho grano Si Eso es malo 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 ¿Por qué? Porque Mejor no hables Es que Ya saben Que el grano Su malo Te dejan la cara fea No hay nada No quiero terminar Como Ronaldo Como Pero bueno Realmente Quiero Continuar con YouTube Ya saben Que mi canal Saben Que no es Que De lo mejor Ni de lo peor Hablan Hablan De un tema Literal No No subo Suscriptores Bajo Bueno He subido He subido Dos suscriptores En estas semanas Yo Un 4x4 Es que era una moto Pero no es un 4x4 No Está muy lejos Cuando lleguen los 100 sub Estar muy felices Ya saben Que Oh Estoy Justamente En el cuarto Bien el círculo Ah Podría Literalmente Estamos ahí Estamos ahí Un poquito Atrás Pero Se entiende Quedan 32 vivos Ya saben Que Yo con las partidas No soy lo mejor Realmente Trato siempre De ganar Ya saben Que mi Objetivo Es ganar Y lo he hecho Lo he hecho Squad Pero lo he hecho No soy malo No soy malo Malo Pero Antes era malo Creo que Tenía un ex amigo Que ya saben Que Mis streamers De youtube Se ha visto Baleándome Con él O sea Que ya no hay Amigo Realmente Realmente Eso Si Amigo Me decía Manco Así Manco 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 Ahorita Yo no me considero Tan manco Como Cuando lo conocí Ni llevaba 10 horas En jugando Al pujo O sea Ya Ya entiendo Mal la cosa O sea Me decía Manco Era Manco En su momento Ahorita Ya llevo Unas 80 Ahorita Se leo Ahorita In Ahorita Vaya Ahorita Rani Oh, es que vienen un montón de autos de acá, pasa de frente, no sé que hay alguien No hay ninguna causa, no hay obvios, no hay gente, pero ahí en esa casa por ejemplo yo siento que hay algo, siento su presencia Uy, ¿vosotros vienen? No lo veo, no lo veo, ¿qué es lo que me dice? Una cosita, vamos a ver, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta, una cosita muy pequeña Me está dolando el pinche gran, señores, ahora no me duele, ya se apoderan Literalmente, eh, veo un tipo, esa es la roca, si es que no los penes que también se llevo, ahorita les marco Está viniendo a mi la casa, no, pues si es que viene lo mato, chile, güey, chile Acción Bueno, entonces hemos estado distraídos, suele pasarme, que distraigo mucho, literalmente termino cagando El borde, ¿qué es el borde? Señores, lo tengo acá A la madre, bueno, el borde es acá cerca Lo que dijimos Pero ahora sí, tenemos que jugar más táctico, porque mira cuánta gente queda y mira el borde, o sea Quedan 24, o sea, están todos con pocas armas, andan con mal de armas, para que anden así, o sea Normalmente cuando tienen malas armas, se les... Normalmente cuando tienen malas armas, literalmente... Literalmente, se sucede que nadie muere Eso es bueno, entre comillas, ya que tengo un SCAR, por ejemplo, yo tengo un SCAR Pero hay gente que va muy bien y... Pfff... Bueno... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vernos? Mira, hay un SCAR No... Yo en una vez ya, o sea, cag... Welcome to my house ¿Cómo vernos, eh? No lo que let's go, no lo que let's go Voemos en un ratito Nos quedan 30 segundos Y CORREMOS Quedan 20, quedan 30 segundos, vámonos Chequen más a la vez, o sea... ¿Ese me está disparando a mi? ¿Ese me está disparando a mi? Ojo ese es un carro, ese es un carro Lo estoy viendo ¿eh? Creo ¿Esta roca? Esta roca nos va a salvar un poco la vida Esta roca nos va a salvar la vida A pinche chile Viremos bien Normalmente Vienen ¿eh? Ustedes vienen así ¡Ay madre! Quedan 12 vidos Y digamos que... No mató a nadie En cuanto a lo camper Me da uno Joder con esa cara ¡Eh! ¡No! 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 ¡Tiene una Vector! ¡Es que yo tenía una Vector! ¡Uff! ¡Tenía muerto! ¡Tenía muertazo el tipo! ¡Tenía muertazo el tipo! ¡Tenía muerto! ¡Tenía muerto! ¡Tenía muerto! ¡Pues nada gente! Espero que os guste este video Meta de... 4 likes Para no aumentar mucho los likes Quien sabe si este video vuelve a ser así de visita Quien sabe Espero que os guste este video Meta de... Así que nada ¡Gracias! Si hemos quedado en DOP 10 Realmente... Casi lo matamos Casi lo matamos Pero es que literalmente el tipo tenía un auto-IMP Así que vamos a poner así Denunciar La sospechosa Trampas formando equipo Trampas formando equipo Apodo inapropiado La mira de jugar a punto automáticamente Generalmente está apuntando automáticamente El de allá Así que lo vamos a denunciar Así que nada ¡Gracias por este video! Y... Nos vemos en la próxima Que será... Mañana pasado Uno de estos días Así que nada ¡Gracias! Y... Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao! Like... No sé si nos matamos al tipo Es que... ¡Adiós! ¡Adiós!